¡Vamos! Bien, así que mucha gente está haciendo grandes ganancias en altcoins ahora mismo, pero ¿cómo van a poder retener ese dinero? ¿Cómo van a asegurarse de no solo terminar siendo un holder durante muchos años? Así que hoy vamos a hablar un poco sobre cómo sacar provecho de los altcoins. Y por supuesto vamos a hablar de Bitcoin, también hablaremos de Ethereum, BNB y Cardano. Todo lo que necesitan saber. Bienvenidos de nuevo a todos. Mi nombre es cristiano y como siempre yo les traigo videos de criptomonedas todos los días, enseñándoles cómo ganar dinero en este mercado. Entonces chicos, hoy tenemos un tema muy importante de a qué hablar. El cual es, ¿deberían vender parte de sus altcoins en este momento? ¿O deberían guardar algunos para obtener un mayor rendimiento más adelante en este mercado alcista? Bien, si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar las campanas ahora mismo. Ahora vamos directo a Bitcoin. En la de una hora, claro que los mantuve informados sobre esto ayer en Twitter. Pero esto fue completamente loco. Miren esto. Así que tuvimos una gran subida, pero no logramos romper mi línea naranja en 59300. ¿Cuántas veces retesteamos esta línea? Quiero decir, esto debe ser algún tipo de récord. Han sido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Tal vez siete incluso. Tanto así que hasta ya perdí la cuenta. Luego un par de velas justo debajo de esta zona. Y eso es lo que sucedió en toda esta zona. Probablemente algo así como 10 velas o algo por el estilo en este marco de tiempo de 24 horas. Bueno, eso fue muy loco, chicos. Completamente increíble, chicos. Pero miren esto. También tuvimos una caída ayer con una vela de una hora directamente en mi caja naranja. Pero bueno, ustedes ya conocen el ejercicio de las cajas naranjas, los cuales suelen ser buenas oportunidades de compra. Un buen nivel para comprar, claro. Cuando miran las estadísticas, pueden ver que tuvimos una caída aquí también y subió al alza. Cayó y subió nuevamente al alza, justo en el borde de la caja naranja. Y ahora vamos a ver este movimiento al alza también. Bueno, creo que Bitcoin sigue siendo alcista. Así que por mi parte, ya conoces el ejercicio. Entonces, ¿cómo estamos mirando ahora en los altcoins? Porque claro que este es el nombre del juego en este momento. Bitcoin está variando. Bitcoin va hacia el lado. Pero bueno, ahora Ethereum. Justo hace un par de días hablamos sobre qué es lo que podríamos esperar en este canal después de esa gran subida. Que teníamos que ver un poco más de consolidación en Ethereum por un tiempo. No solo se debe a la vista general en Ethereum, sino también porque el RCI mostró que tuvimos un pico muy alto en las 4 horas en Ethereum. Justo como podemos observar aquí. Miren este pico. Por lo que teníamos que tener un poco de consolidación. Y sí tuvimos esa consolidación. Estábamos dentro de un tipo de rango dentro de la cuña invertida. Y pueden verlo justo aquí. Y claro que justo rompimos esta cuña con esta gran subida en Ethereum. Pero luego dije que el próximo objetivo estaría en 4 mil dólares. Y pueden ver que lo vimos muy rápido. Tuvimos un rápido rebote hasta este nivel. Y ahora mismo vamos a poder romper esto. Así que quizás no lo alcanzamos al dólar exacto. Teníamos unos 20 dólares más por ir. Pero fue muy cerca. Ya que en algunos intercambios es más o menos. Así que consideren esto chicos. La línea naranja fue el rechazo de estas velas justo aquí. Como lo dije. Pero miren esto. Si es que rompemos esta línea. ¿Cuál será el próximo objetivo? Y el RCI cómo se ve en este momento. Entonces el RCI está un poco sobrecomprado en el de 4 horas. Así que en realidad esperaría algún tipo de acción lateral. Tal vez por debajo de esta línea durante un par de barras antes. Luego probablemente vamos a tener otra gran subida al objetivo. El cual será el próximo nivel de Fibonacci. Que en realidad es un nivel al final de Fibonacci de este. Que está en 4457. Quiero decir. Nosotros hacemos esto todo el camino de regreso aquí. Y esto ha sido muy hermoso sobre todo. Miren esto. Así que el nivel de Fibonacci tuvo un rechazo en esta área tan vital. Y luego simplemente continuó subiendo. Algo de tráfico aquí. Y ahora justo estamos arriba. Así que tendremos que encontrar nuevos niveles de Fibonacci. Pero también agregué este nivel de Fibonacci a mi gráfico regular. Lo pueden ver justo aquí mismo. Así que este es el nivel al que le deben prestar atención en Ethereum. Y si volvemos aquí en el tiempo podemos ver que dibujé esto. Dibujé justo esto en 2000 dólares hasta el fondo en 1300 dólares. Porque pensé que este sería el fondo para Ethereum. Y pensé que sí. Nosotros íbamos a tener algunas áreas muy vitales para prestar atención. Bueno, déjenme activar esto. Ahora vamos a activar la auxiliación. Y aquí también podemos ver de que este nivel en la línea azul fue muy fuerte. Y la línea dorada de aquí es lo que se conoce como el bolsillo dorado. Que suele ser un nivel muy bueno para comprar. Así que el bolsillo dorado que pueden ver que fueron muy muy buenos momentos para comprar. Porque tuvimos esta acción del precio sumergida en el bolsillo dorado varias veces. Así que tuvieron muchas oportunidades de comprar aquí y estaba cubriendo eso antes de bajar. Formando la cabeza y hombros. Inversos, claro. Este es un patrón universal. Así que mucha gente está hablando de la cabeza y hombros invertidos. Como cuando se tiene en la cima de una tendencia que no está. Esa no es la psicología correcta. Algunas personas hablarán de cómo Bitcoin o Ethereum van a subir y bajar un poco formando el universal cabeza y hombros. Y luego dicen que esto se va a romper. Pero esta no es la psicología correcta. La mejor psicología del universal cabeza y hombros es después de una tendencia bajista prolongada. Que va hacia abajo formando la cabeza y hombros universal. Y luego va hacia el alza. De hecho subió y también tuvieron una vez más la oportunidad de comprar en este bolsillo dorado. En esta pequeña bajada aquí mismo. Del que también hablé en este canal. Y que realmente fue la última oportunidad de conseguir Ethereum barato. Antes de disparar directamente en la línea. Vamos al de un día. Acá todo se ve un poco más brutal. Esta es la última oportunidad de comprar en el bolsillo dorado y luego nos vamos. Así que chicos, esta es la razón por la que no deben distraerse con patrones en el medio de la nada. Deben observar la psicología general de lo que está sucediendo y la cabeza y hombros inversos se forman en un nivel después de una tendencia bajista prolongada. Esa es la psicología detrás de cómo podría anticipar una reversión en el precio de Ethereum. Al igual que aquí, tenían un patrón B doble que también viene de una tendencia bajista. Patrón B doble y luego saliendo. Y luego despegamos. Sí, solo un poquito de educación. Espero que lo aprecien. Y si es que les gusta, dejen un like en este video. Estoy muy agradecido chicos. 50 mil vistas en el video anterior. Eso es muy genial. Claro que hablo de mi canal de inglés. En este no tenemos mucho todavía. Bueno, ¿qué podemos esperar de Ethereum? Si vamos al gráfico de Ethereum con Bitcoin y tenemos un gran problema chicos. Si es que me pueden ayudar a encontrar la solución, háganmelo saber. Este es el problema. Dibujé esta línea púrpura aquí hace un par de meses cuando anticipábamos el precio de Ethereum y esto es diferente en comparación con Bitcoin. Entonces, en términos de Bitcoin, también estaba anticipando que el precio durante este mercado alcista alcance la línea roja aquí mismo. Ahora pueden ver que bajamos por debajo de esto. No hay problema. Y vamos a alcanzar esto eventualmente. Pero el problema que tengo es que si elimino ahora mismo esa línea y lo grabo, grabo el gráfico claro, esto sigue apareciendo una vez que lo cargue. Entonces, si conocen la solución para esto, háganmelo saber en la sección de comentarios, por favor. Pero continuemos. Ahora podemos ver que en la medida de que vamos avanzando, no solo nos dirigimos, sino también salimos de él. Como podemos ver, en este punto Ethereum ha superado a Bitcoin por un 135%, lo cual es completamente increíble. No creo que la gente se dé cuenta de qué tan loco es. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención ahora mismo? Bueno, tengo una caja naranja justo aquí. Sí, básicamente un 0.08% de Bitcoin ahí arriba. Entonces, esto va a ser algo de resistencia. Estamos saliendo de esto justo en este momento. El siguiente nivel, si es que Ethereum llega a este nivel, tal vez obtenga alguna ganancia en el ciclo de Bitcoin. Porque es posible que en realidad tengamos un pequeño retroceso. Quizás fuera de este nivel. Una vez más, ciclando a Ethereum y luego nos vamos de nuevo. Así que esto es genial de ver. Ethereum se ve muy bien ahora. Bueno, ahora continuamos a BNB. Bueno, avancemos esto un poco rápido porque también quiero hablar de los altcoins. Así que BNB tuvo una ruptura de este triángulo del que hablamos ayer. Esto es perfecto. Tuvo una ruptura y retesteo justo aquí. Oportunidad de volver a comprar antes de subir en BNB. Eso es genial de ver. BNB seguirá haciéndolo muy bien. Estamos por encima de la caja naranja aquí en Cardano. Así que espero que Cardano alcance los 2 dólares con bastante rapidez. Tal como dije ayer, los mantengo así por ahora. Y antes de que hablemos de los altcoins y qué deberíamos hacer justo ahora cuando se trata de eso, si desean comenzar a hacer trading, pueden obtener este bono de 1.610 dólares gratis en Bybit. Y también chicos, les comento que este es mi canal nuevo en español. El original es en inglés y les agradecería que me den sus opiniones sobre este canal. Asegúrense de revisar mis otros vídeos en español y dejen algunos comentarios. Me encantaría escuchar sus comentarios chicos. Pero ahora, hablemos directamente de Bitcoin nuevamente y la dominancia de Bitcoin. Vamos a pasar nuevamente acá al gráfico. Aquí podemos ver que la dominancia de Bitcoin en relación con los altcoins continúa bajando y eso y por eso los altcoins ahora tienen muy grandes ganancias. Ahora quiero hacer una comparación. Miren esto en el 2017, cuando hubo el ciclo anterior de los altcoins, a lo que se le dice altcoin season. Esto fue un momento muy muy interesante para ser sincero. Pero caímos en velas consecutivas en 1, 2, 3, 4, 5 grandes caídas justo aquí. Y aquí podemos ver que también hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas rojas enormes. Ahora esto puede continuar porque todavía no estamos en el fondo como si trazara una línea aquí. Y miren, estos aquí son los mínimos anteriores del dominio anterior de Bitcoin. O sea, básicamente la temporada anterior de los altcoins. Entonces, si alcanzamos estos niveles nuevamente, con el precio de Bitcoin tan alto, estos serán montos increíbles de ganancias de los altcoins. Aún así, les voy a decir que tengan cuidado ahora mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que les quiero decir es que están obteniendo ganancias increíbles en los altcoins. Sí puede ser, pero recuerden que el nombre del juego siempre es acumular más Bitcoin o Ethereum en realidad. En este momento todo se ve bien, pero estos son los buenos. Estos son los que tienen el futuro asegurado. Bueno, en realidad, en este caso, este no fue el caso de Ethereum porque pueden ver que si miramos a Ethereum en comparación con Bitcoin y eliminamos todo este desorden. Este es el gráfico de Ethereum y Bitcoin. Pueden ver que todavía no estamos en el máximo histórico anterior para Ethereum cuando se trata de Bitcoin. Ahora, Ethereum es un caso especial. Ethereum ha demostrado su eficacia porque Ethereum llegó para quedarse. Es el que tiene más adopción, claro. Tiene todas estas cosas que lo harán ser muy grande y también va a subir y va a hacer cosas muy grandiosas. Pero ahora mismo el nombre del juego es acumular Bitcoin y acumular Ethereum. Estos son los principales objetivos de las criptomonedas en este momento. Por supuesto, si realmente creen también, por ejemplo, en BitTorrent, si creen que ese token va a tomar el mundo y salir muy adelante y que será el más grande en capitalización de mercado de criptomonedas, entonces simplemente comprendería que están tomando un riesgo. Y si vemos todos los otros altcoins, todos los altcoins que existen en comparación con Bitcoin tienen un cero en comparación con Bitcoin. En otras palabras, Bitcoin está conservando su valor. Bitcoin está subiendo de precio, mientras que los otros altcoins están bajando del rendimiento de Bitcoin. Pero miren, a largo plazo, esta es la historia. Es por eso que siempre les digo que es bueno usar los altcoins para obtener ganancias increíbles y luego hagan la transición a Bitcoin o Ethereum para que puedan retener ese valor. Porque estas monedas probablemente estarán disponibles para siempre durante todas nuestras vidas. No es un consejo financiero y voy a hacer un video sobre eso en el futuro en este canal. Así que si quieren ver ese video, asegúrense de dejar un like en este video. Solo entiendan que el nombre del juego es acumular Bitcoin y Ethereum. En mi caso también. Y entiendo que las personas que dicen que Ethereum no es una de esas monedas solo deberían acumular Bitcoin. Ok, bueno, está bien. Eso es genial porque tienen Cardano también. Tenemos otras criptomonedas, sí, pero aún no han sido completamente adoptadas de la misma manera que Ethereum. Y tal vez lo sean en el futuro, sí, quizás Cardano va a ser muy adoptado en el futuro. Pero bueno, saben que aún estamos en la vanguardia de todo esto. Estamos en el comienzo de la revolución financiera y estamos ahora mismo y Ethereum ha demostrado su eficiencia. Y claro que Bitcoin también, mucho más en general. El resto de las monedas todavía tienen que demostrar su valor, pero si lo hacen, estaría muy bien. Simplemente lo agregan. Vamos a ver que todo esto va a crecer mucho en el futuro. Bueno chicos, esto es todo por este video. Si es que le gustó, dejen un like, asegúrense de suscribirse y los veo en el próximo. Hasta luego.